De manera férrea, el propio Alaniz del Prete se está acogedando. Dinero, media vuelta, ¡gol! ¡Gol! ¡De Pumas! La red de suéber al 74, Juan Ignacio Dinero. Fútbol en tus manos, Terzel Dinero no perdona, encontró la oportunidad. Media vuelta, letal, ¿dónde la clava? ¿dónde la pone? Y los Pumas ya están ganando el partido, dos goles por uno, David Medrano. Podemos decir que el marcador ya refleja lo que ha sido el trámite futbolístico del partido, donde Pumas ha sido mejor. Si bien es cierto, como lo mencionaba Warrior, que el encuentro estaba aletargado, así no se puede defender, como lo hace Colula. No se puede tener esa tibieza en la última línea. Hay que entrar a romper, a terminar la jugada, entre Vidrio, Colula, Almada, acompañan frente a un tipo de área, frente a un león de área. Como Dinero, así no se puede. Y la definición es soberbia, porque tenía una rendija inmortal. Y por esa rendija ahí, ahí cuela la pelota. Sí, el goleador dentro del área lo hace muy bien, ¿no? Y lo que es el equipo, ¿no? Cuidando al técnico, a los saques.